Si viene por ahí el arco, ya lo mato, 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 te la cago a alguien más, lo mato No tengo armas, no tengo armas, ya No, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, 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 no te cuento, no te cuento ¿Qué me fue puta? Se me colgó el juguero de mi boca Qué asco viejo Me pego una de esas granadas de verga, a mí me toca ¡Nueve enemigo activo! ¡De nada! Me manda la verguísima Ya, ha abatido Ha abatido uno Voy a rematar antes de que le ríe a ese cabrón ¡Vuelve otro! ¡Vuelve otro! ¡Vuelve otro! ¡Anda, anda, anda tú! Ahí viene, viene, viene ¡De nada! Ahí soy un heal ¿Qué pasó? Me mataron por ahí estar hecho arrochador ¿Dónde está Leves? Están ahí, en eso... ¿Dónde está la verita? ¡Sackeado! Me bajaron Sí, sí ¡Acá está! Regresamos para reabastecernos Me acerco Ya la viste, ya la viste, ya la viste, ya la viste ¡Banco vivo! ¡El objetivo parece ser hostil! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Puta! ¡Tú amas esta! ¡Ya no te dejes matar! ¡No seas verga! ¡Aaah! ¡Ni siquiera me dejaste jajar! ¡No te acostumbres! ¿Por qué te dejaste matar a Melees? No lo vi ¡No te dejes? ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Loco vivo viejo! Vengo más macho que yo dije Yo le quede yendo así. ¡No! ¡No! ¡Uuu! ¡Exabas dos! Último en pie ¡No es perdido! ¡Ni siquiera se acuerda a Miren! ¡Ni siquiera se acuerda a Miren! ¡Ni siquiera se acuerda a Miren! ¡Que video para mitigar! ¡Ni siquiera te acuerda a Miren! Había otro con él, verás, tendrás cuidado. ¡Qué bien, calaca! ¡Qué bien! Cuidado, cuidado, calaca. Por el amor a Cristo, tienes todo. Estás a full de todo. Hay un man ahí, hay un man por ahí. Ya, me callo, me callo. ¡Caja avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Una punta abrojada! Es que las balas se da en color, loco. Eso es un trazador. Y la gente se dispara a ti con un trazador. Sí. Trazador. O sea, bolas y tengo, ¿verdad? Y todos se atrasaron en las bolas. De las, de las sí tengo en las bolas. Sale rojo cuando orino, no mentiras. ¡Estoy en sangre! ¡Tien sangre en el retro! ¡Toy malito! ¡Ah, qué verga! ¡Tenemos gente! ¡Aguanta! ¡Wiii! ¡Para atrás! ¡El objetivo principal es eliminar oscuro! ¡Aguanta! ¡Se quedó sin arma! ¡Está sin arma! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Uy! ¡Puedes hacer lo mejor que esto! ¡Párate! Por atrás, por atrás, por atrás Por esa callecita del frente Como por donde se compra la otra tienda Por la tienda de arriba Por la tienda de arriba en esa callecita Más arriba Como por aquí Ahí está, ahí está, ahí está, le vi, le vi Uy, bajo Ah no, se murió Ah, que por onda me caí ¿Puedes Macri para darte cobertura desde acá? ¿O quieres que avancemos contigo? Vuelvo a la otra en la verja Ya te agachas tanto No pasa nada ¿Qué quiere manosear? Pero está porquería y nos danos ya Dale U a B Ve, ya le viste Velo, 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 hijo de puta Tercero de largo creo Sí, tercero de largo ¿Están con los amigos? Esperamos a los cazadores enemigos como ratas viciosas Eh, casa de siempre de una Ah, no, 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 ya no están son Chuch Y ahora, living quarters ¿Qué tal un ataque aéreo aquí? Aprovechamos living quarters Sí Uy Alguien baja por mí Creo que era el mismo que me estaba apuntando a mí Ya salvamos Arriba Lanzando una de fragmentación Tracias Costos ajustados en las estaciones Ok, paga El lanzo de visión ¿Dónde están los otros? Pebe, está abajo, está abajo No la batí, no la batí, está crejada, está crejada Se te va, se te va Hijo de puta, güey ¿El enemigo te marco? Deja el recargo Aguanta, aguanta, tengo una de visión más Ah, no mames Bien Aguanta, deja ¿Cómo estás de munición? ¿Dónde estás? Me están viendo con un francotirador Me regreso No le duró nada Toma, la ventana Se acabó el ataque Ya podemos salir Ya Sí, quiero Ya, ya, ya Ya abajo, ya Bien Ya, abatida, abatida Bien, abatida Estamos en el final Se desactivó el resurgimiento Estás aprofundándose Con una segura reubicada Anarga y preocupación Es mejor estar cuerpo a tierra durante el escaneo ¿Dónde están? Con la defragmentación Verga, en el que no llega hecho Abatido Ni siquiera me hiciste sudar Oh, oh ¿Y ahora? Quieto ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso qué significa? No entiendo, perdona Tienes en el UAV de los demás Tienes como UAV avanzado Muerto o este La abatida al manco de un lanzaco ¿Y ahora? ¿Cómo de este equipo? Ahí está, ahí está Se metió, se metió, se metió Bien Está aquí en... Uy, aquí estamos Uy, un 3 Están 3 viejas, están 3 Por abajo, por abajo, por abajo Por abajo, dale No, ahora las puertas así Vicky, ahora despacito No tengo placas, ¿verdad? Yo tengo, tomo, 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 tomo Dos citas, dos citas ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Uy, si me voto para acá Pensando que todavía piratizo ¿Dónde ve? En este techo Se bajó, se bajó, se bajó Sube, calaca, sube, sube, se bajó Ah, soy muñeco de mierda ¿Lo mataste? Hijo de co... Tengo cohetes Tengo cuatro cohetes Espérate para del... Bien Bien, que salí bien Puta madre Oh, no, ahí Sí tengo que revivir Tengo que revivir Eh, estoy mantiendo en un arracho Voy a ver si puedo coger esa arrachita Se revivió alguien, ¿estás escuchando? Yo, 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 yo ¿Dónde están? ¿Dónde están, calaca? ¿Aquí están, calaca? ¿Aquí están, calaca? ¿Ha abatido uno? ¿Ha abatido otro? No más... No más... Uy, me salió, me salió, me salió Un viaje Bien Bien Qué bien, carajo Lo hicimos Qué bien, qué bien Hice algo, güey, ¿entiendes? Al fin aportó, chucha, digo No más... Les avizó bastante Se le haz escuete A esos manes ¿No? Qué bien Qué bien Que no mate muy Me imagino que sí Si esos manes del techo de Security, nunca hay el aviento Al que recién lo revive el aviento Lo vuelvo a batir Y el otro lo deja botar Bien Y se estaba reviviendo, verás No, pues yo mismo le remate Pero no, no se revivió ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Qué viene? Aguanta a ver que déjale cancelando Para esperar que me inicie salida Se jugué Mulmartin y Nelson Desaparece el curso por cepillo Se ha ido Solo están los calzoncillos De todo el muchacho